El programa de lucha contra la carestía ha tenido un nuevo toque desde el pasado 16 de diciembre al convertirse en Super Caps. Que después ya de consensado con todos los representantes de los Super Caps, ya se llevó a efecto y se quedó que iba a ser este logotipo, este nuevo símbolo. Entonces por eso es que ya tenemos este tríptico que ya se está dando a la sociedad, a conocer entre los medios de comunicación. Y ya arrancamos este programa el 16 de diciembre, en donde este programa trae la idea de hacer crear a estos Super Caps, de rescatarlos. Los oferentes también mostrarán una nueva imagen para distinguirse de los tianguis ambulantes y con ello garantizar que los precios y pesos son los correctos. Hay que hacerlos distinguir de lo que son los tianguis ambulantes, porque si se da un ejemplo, por ejemplo la feria, ahí en la feria todo el mundo dice es tianguis, tianguis ambulante y realmente no son ambulantes. Ahí es un centro de comercialización del programa lucha contra la carestía y adentro es la parte del Super Caps, la parte externa donde hay también tianguis ahí, ellos sí son ambulantes. Y de ahí, bueno, nosotros no respondemos por ni los kilos, ni en la calidad, ni el precio. Y acá nosotros sí tenemos un control de precio porque cada semana se hace un estudio de mercado, de los centros comerciales, de los mercados tradicionales, en donde checamos precios para precisamente nosotros estar siempre por debajo de esos costos y ayudar por supuesto a las familias en lo que es la canasta básica. Entonces, colocamos un módulo de atención que a partir de ese día ya está permanente. En cuanto al peso de kilo, tenemos una báscula y si hay personas que comercian, digo, consumidores que quieran verificar si sí les dan su peso completo o no, ahí verifican si ven que es menos, tenemos supervisores que son los compañeros que están ahorita con nosotros, que son los que están supervisando que el peso se dé completo, que el precio se respete de acuerdo a la lista que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, cada fin de semana. Mi compañera Paola es la que hace este registro de mercados, de lo que es esa jefatura de mercado, investigación y de estadísticas. Y bueno, tenemos, siempre pasamos ofertas aparte, aparte de los precios bajos, hay ofertas que los mismos oferentes nos dan ahí para que la gente, bueno, se motive a asistir a estos centros de comercialización. Además de que los consumidores tienen un ahorro del 32% en gastos de frutas y verduras, para el próximo año se tiene considerado concluir este plan emergente con la nueva imagen. Ya se le llama Supercap, ya está de alguna manera identificándose de esa forma, ya su mampara grande también se les entregó a todos para que en su entrada de los centros coloquen esas mamparas con su nuevo nombre de Supercap, obviamente sin perder el origen que es el programa de lucha contra la carestía, ¿verdad? Y que depende de esta dirección de la Secretaría de Desarrollo Económico, en que vamos a uniformarlos a todos ellos, aún todavía nos faltan algunos materiales que nos entreguen y queremos que de alguna manera hacerlos como cadenas que se vean, que son tiendas de nivel, asiste todo tipo de gente ahí a comprar de todos los niveles económicos. Entonces creemos nosotros que se merece la gente también una buena atención, con una buena imagen, con una buena representación del Supercap y estamos con la idea de uniformarlos a ellos, ya les mandamos hacer a los titulares de los oferentes unas playeras que son estas. ¿Por qué naranjas? Porque bueno, todo lo que es mercadotecnia impacta en lo que es el color naranja y bueno, este es el que van a llevar ellos. Vamos a tratar de que el día domingo lleven su playera, ¿sí? El día domingo los titulares de cada Supercap y también se les va a dar un mandil, que este pudiera ser para el día sábado, ¿sí? Este, y así que de alguna manera ya los comerciantes se distinguan, que los consumidores sepan quiénes son los que están vendiendo, porque ahí pues andamos todos iguales y no sabemos quién es el que vende y quién es el que trae los precios, quién es el titular, a quién darle una queja y creo que es importante que la sociedad lo sepa distinguir. Este programa será ampliado a los 112 municipios restantes. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Gracias por ver el video.